Estamos en la Comisaría de General Arenales con el comisario Gerardo Imov. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Y comentame las noticias, las novedades que tenemos. Bueno, buenos días para ustedes. Últimamente hemos tenido un procedimiento que se efectuó acá en la localidad de Arenales por personal de esta asociación policía comunal de Arenales, donde habiendo tomado conocimiento por un vecino de este medio, de la sustracción de una bicicleta playera, personal policial se aboca de inmediato a la investigación y procede a la aprehensión de dos personas de sexo masculino mayores de edad, domiciliados acá en Arenales, los cuales poseían la bicicleta en su poder. Se procede al secuestro del rodado, son trasladados a la dependencia policial, donde consultado con el magistrado interviniente, la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Junín y la ayudantía fiscal de General Arenales, imparten directivas al respecto, se inicia una investigación por encubrimiento, donde estas personas son notificadas de los derechos que poseen como aprendidos, y posteriormente se le otorga la libertad por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal, y la causa sigue su curso con intervención de la fiscalía en turno, mientras que el secuestro fue periciado y entregado en calidad de depósito judicial provisorio a su denunciante, quien, bueno, se recuperó la bicicleta y el hecho fue esclarecido. ¿Alguna otra novedad? En el día de ayer, en la localidad de Ferré, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se efectúan en las diferentes locales del distrito, el personal policial de la asociación policial comunal de Ferré procedió en un baldío al secuestro de una planta de marihuana, la misma fue secuestrada en presencia de un testigo junto al personal policial, fue llevada a la dependencia de la policial, y consultado la ayudantía fiscal de estupefacientes de Junín, impartió directivas al respecto, se efectuaron las pericias correspondientes, arrojando resultado positivo, tratándose de marihuana, y la causa sigue su curso, se eleva junto al secuestro, y se están realizando las averiguaciones para establecer el propietario de dicha planta. Por otro lado, horas después, también con otra investigación que estaba iniciada, y el personal estaba aportando testimonios e informes respectivos a la misma, se apersonó una vivienda de la localidad de Ferré, donde procedió al secuestro también de una planta de marihuana, la cual arrojó un guarismo de 12 kilos, fue trasladada a la dependencia policial, realizados los testes de orientativo correspondientes, arrojó resultado positivo, tratándose de una planta de marihuana, la persona, el propietario, fue conducido a la dependencia policial, donde se lo notificó de los derechos imputados por tal delito, por infracción a la ley 23.737, y mantenía comunicación con el doctor Cornelati de la Ayuantía Fiscal de Tupefaciente, avaló el procedimiento y dispuso que a dicha persona se le otorgue la libertad por aplicación del artículo 161. La causa sigue su curso y está a disposición de la justicia. Y, Moff, están trabajando mucho y muy bien en todo el distrito. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ves vos? En lo que respecta a seguridad, se están realizando las tareas preventivas correspondientes, día a día, en todas las localidades, con controles en los ingresos y egresos de las localidades, con la identificación de personas, se trabaja muchísimo con la interceptación vehicular, se identifican a todas las personas que ingresan a las localidades desconocidas, lo que permite tener un control de la gente extraña que anda en los pueblos. Se le insta a los vecinos que, ante cualquier inquietud, nos llame para ir a identificar a la persona o ir a chequear un vehículo desconocido. También se trabaja en el tema de control del tránsito, día a día, se están realizando controles en el tema del uso del casco para que tengan un uso correcto y lo lleven colocado, como así también los excesos de velocidad para que no ocurra ningún accidente. También se controla el tema de la visibilidad en las esquinas, con el tema de la ochava, se está realizando docencia para que el conductor estacione en el lugar correcto y no perjudique la visibilidad en las esquinas. Se está trabajando con el tránsito pesado para evitar roturas innecesarias en la cinta asfáltica en todas las localidades, ya sea con camión y acoplado, que está prohibido el tránsito por la cinta asfáltica, por las calles asfaltadas, como así también camiones solos que están cargados que es lo que produce rotura en el asfalto. Y bueno, se trabaja día a día, en la nocturnidad estamos trabajando los fines de semana, especialmente acá con el local de expansión nocturna, realizando operativos de alcoholemia, control vehicular, interceptación e identificación de personas. Y bueno, estamos realizando todas las tareas preventivas correspondientes mediante órdenes de servicios especiales que efectúa esta jefatura comunal para brindar la mejor prevención a todos los habitantes del distrito.